Televisa presenta Ya no voy a fingirte el amor que en verdad ya nací Tantas veces lloré de sentirme tan debilidad Viví un tormento Ya no voy a fingirte fuego a la hoguera Ahora soy fría tus caricias Soy insensible a ti Me hace engañar muchas veces Tantas veces de las que no me puedo imaginar Te has mentido tantas veces Que ya no puedo seguir ocultando la verdad Soledad ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? Me voy a Puebla Eh, seguro ya te está esperando tu amante Qué lástima me da ¿Yo? Yo te doy lástima Sí, sí, tú me das lástima Porque los celos nunca te han dejado razonar Pero yo me cansé Si crees que soy un atraidor es mejor que nos separemos Qué poca soledad No te vas a deshacer tan fácilmente de mí ¿Y cómo me lo vas a impedir? ¿Entonces creíste que Álvaro había descubierto lo tuyo con José? Ay, sí Pero bueno, después Adela, la ama de llaves Me comentó que fue otro de sus enojos Gracias a Dios me equivoqué Ay, Malena, pero pasé un rato espantoso Imagínate, sobre todo cuando oí un disparo Bueno, por suerte, José logró escapar ¿Y dices que se fue a buscar trabajo al norte? Él es un hombre muy bueno No quiere que me falte nada a su lado Dice que quiere poner un negocio Para que ya no tenga que depender de mi hermano Nada de esto estaría pasando Si tu padre te hubiera dejado parte de su fortuna En vez de dejársela toda a Álvaro El dinero es lo que menos me importa José ha sabido compensar eso con su amor y su ternura Además, para mi papá siempre Álvaro fue el consentido Los dos trataban tan mal a mi mamá No sé por qué Ahora lo que me preocupa es Es que no veo bien a Marianita Mañana la voy a llevar al médico y ¿Y sabes qué, Malena? Ahora sí no pienso volver a separarme de mi hija ¿Vas a montarme? Pues hazlo de una vez ¿Qué es lo que voy a montar? Si insistes en irme, en dejarme No serás tú la que va a morir, sino tu hija ¿Estás loco? Alina también es tu hija ¿No quieres llevar conmigo a mi hija? No, mi amor Alina quiere montar tu pony como todas las paredes ¿Verdad, mi reina? ¡Cállate! ¿Quieres seguirme viendo la cara de Inmesty? Bien que tenía razón tu padre, me lo advirtió Y yo creí en ti Creí conocerte ¿Por qué, Soledad? ¿Por qué? Álvaro Álvaro, por favor Por favor ¿Quedas aquí o te quedas sin hija? Tú eliges ¿Y qué es lo que piensas hacer? Muy pronto lo vas a saber Y ahora regrésate a tu cuarto Álvaro ¡Regrésate! Buenos días, patrón Llamaste a Edela Quiero hablar con ustedes Sí, patrón Mire Esta carta se la dejó la señorita Mariana Ella se fue anoche para México ¿Y por qué no me avisó? Pues quiso hacerlo Está bueno, está bueno Haz lo que te digo Sí, patrón Me alegro que se ha ido con Malena El mejor que ya no está aquí Ten cuidado, hija No te metas al mar Es muy peligroso Ay, no te preocupes, Martina Oye Te voy a pedir, por favor Que sigas tratando de localizar a mi mamá ¿Sí? Vete tranquila Y diviértete mucho, hija Ay, ¿sabes qué, madrina? Me pasé toda la noche pensando en Emilio Me dijo que también va a ir a la playa ¿Ah, sí? Bueno Eso dijo Ay, ¿te imaginas que me lo encontrara ya? Ten mucho cuidado con ese joven, hija No creas mucho en lo que te dice Los hombres a veces Saben mentir muy bien cuando quieren conseguir algo No, pero Emilio no es así ¿Cómo sabes? Si acabas de conocerlo No lo sé Me lo dice mi corazón Ay, ya llegaron por mí Adiós, madrina Me estires de mi padrino Sí, mi amor Sí, yo también te quiero mucho Sí, yo también te quiero mucho Cuídate mucho, hija Ya lo dejaron No te olvides de ponerte protector solar Ay, no te lo dejes Venir al baño Bueno, hermanito Me voy a la playa Oye, ¿ya sabes dónde vas a encontrar a esta muchacha? Pues claro Los padres de Sofía Tienen una casa en la playa Y seguramente ahí va a estar Alina Yo voy, yo voy Bueno Telma No, no, Telma Emilio no está Salió muy temprano ¿Sabes qué? Creo que se iba de viaje o algo así ¿A dónde? No, no sé No me dijo Claro, Telma Si llama, le doy tu recado Sí, sí Un besito para ti también ¿Ya no quieres nada con Telma o qué? En estos momentos La única que me interesa Es Alina Montellano Nos vemos, hermano Mucha suerte Con cuidado, ¿eh? ¡Cígaro sí! ¡Cígaro no! ¡Cígaro sí! ¡Cígaro no! No, estoy para fiestas Ah, ¿prefieres que cante? Prefiero que no cantes Ay, hija Por tu cara algo malo te sucede Se me hace que a Emilio Valtierra Ya no le interesa Por supuesto que le interesa Emilio me quiere Y más pronto de lo que tú piensas Voy a ser la señora de Valtierra Mmm, hija Toma en cuenta que tu Emilio Es un mujeriego Si no te apuras Cualquier otra te lo quita, hija Ay, por supuesto que no, ¿eh? ¿Te acuerdas de esa mujer Que se le metió entre ceja y ceja? ¿Qué? ¿No la quitas en medio? Pues, hija ¿Pero de qué manera? Hiciste que Emilio la odiara Cuando le inventase a la pobre Un amante, pobrequita Pues eso le va a pasar A cualquiera que se interponga Entre nosotros Yo soy capaz de hacerle La vida a un infierno Pues ojalá te cases con Emilio, hija Porque la fortuna Que dejaron tus padres Se está acabando muy pronto Tienes que casarte con un rico Digo, si no deseas Convertirte en una pobretona, ¿verdad? Eso es lo único Que te importa, ¿verdad? A mí no me importa el dinero Yo amo a Emilio Él tiene que amarme a mí Yo siempre consigo lo que quiero Ponlo en su lugar Sí ¿Quién será la que me quiere? ¿Quién será la que me quiere? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé, he querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer y hoy. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé tu amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé tu amor? La señora no podrá salir de su cuarto. Adela te encargará de llevarle los alimentos a su recámara. Y tú, Sergio, la vas a vigilar para que no se escape. ¿Y, patrón? ¿Te descuide? Pueden retirarse. Tú no, Adela. Sé que aprecias mucho a la señora Soledad. Pero te voy a pedir que ahora seas sincera conmigo. Usted irá, patrón. Necesito que me digas. ¿Nunca notaste algo raro entre Soledad y el caporal? Ay, no, señor. Ya te llora nunca. Te ordeno que seas sincera conmigo. No trates ni encubrirla. Dime. Ellos se le llenan solas. Aprovechaban cuando yo estaba distraído. ¿Ellos eran amantes? Confiésalo. ¡No, patrón! Yo le juro por Dios. ¡Eres inútil! Digo que te has convertido en su cómplice. Pero no te olvides. Aquí el que manda soy yo. ¿Tú crees que venga Emilio? Ay, amiga. ¿Y tú le creyiste que iba a venir? ¿Y por qué no? ¿Por qué habría de decirme mentiras? Mejor vamos a caminar por la playa. Tenemos que ir a estar estos días. Mi último viaje a Cancún. Dentro de muy poco estaré en Europa. Anda, vamos. Vamos. Te alcanzo. Ay, es muy bien. ¿Y vas a venir? No, gracias. Ya estoy aquí, Alina. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Una reservación a nombre de Emilio Valtierra. Emilio Valtierra, permítame. Sí, casa de la familia de Cantara. Encuentro Sofía. De un amigo. ¿No están? No, no, no. Muy amable. Yo más tarde, sí, más tarde Marco. Gracias. Le mando su nombre, su dirección, teléfono y tiempo. ¿Dónde estará? Yo. El patrón se ha vuelto loco. No me cabe la menor duda. El patrón siempre tiene la razón, Adela. Ay, pero mira, que eres bruto, Sergio. ¿Tú crees que es justo que el patrón... ...pues desconfíe de la seña Soledad? Que piense que la seña Soledad fue alante de José Capurán. Pues cuando el río suena es que algo trae. Pues yo no creo que la seña Soledad lo haya traicionado. ¿Por yo? Tratándose de viejas. Lo creo todo. Pues así te ha de verido. Mira, Adela, mejor tú y yo no discutamos. Tú y yo solo tenemos que obedecer al patrón que para eso nos paga. ¿Para lo que paga? ¡Ja! Llevo re de hartos años trabajando aquí. Y nunca me ha subido el sueldo. Y creo que a ti tampoco. O a ti sí. ¡Ay, Adela! ¡Pues no! ¡Ah! ¿Y tú qué haces aquí, Alfoncina? Nada. Nomás viene por un vaso de agua. Toma. Y después te regresas a tu trabajo. Sí, Adela. No vaya a ser que don Álvaro se vaya a enojar. Igual podría enojarse si sabes de ustedes. Estaban hablando de él, ¿eh? Acuérdate. Del patrón no debemos hablar. Así que Emilio se flechó. No se lo puedo negar. ¡Ay, me encantó! Anoche me hizo muy feliz. Es... Es muy atento. Arregló todo para que si no éramos solos en la terraza. ¡Ay, estoy feliz! Ay, 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 cuéntame todo, amiguita. Ademón, ¿es tan guapo? No se parece nada a todos los chavos que hemos conocido en la universidad. Eso sí. Emilio tiene mucha personalidad. Oye, tú que lo conoces bien. Cuéntame. Cuéntame todo de él. Bueno, pues hace muchos años que nos conocemos. Mis papás fueron muy amigos de sus padres. ¿Vive con sus papás? No. Los padres de Emilio murieron hace algunos años en un accidente de avión. Emilio vive con su hermano Ángel. ¿Tiene un hermano? Sí. Y se quieren mucho. Claro que Ángel no es como Emilio. Tiene otro tipo, no es tan guapo. Me contó que es ingeniero militar. Ay, se veía tan guapo con ese uniforme. Ay, Sofía. ¿Qué es lo que me hizo? No, que va. Estás loquita por él. Eres mi hijita, Lina. Y me gustas mucho. Sí, me gusta. Me gusta mucho. Perdón, señor. ¿Desea algo? No, no, gracias. ¿Qué? Álvaro. Voy a salir. Tengo cosas que hacer antes de ir a buscar a... a tu hija. No, 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 trates de escapar. Porque ya sabes de lo que soy capaz. ¿Y qué vas a hacer con mi hija? Vaya. Ahora sí hablaste bien. Y tú ya también. No, no, Soledad. No volverás a engañarme. Y con respecto a lo que voy a hacer con tu hija... ...haré lo correcto. Ella no puede vivir con el lujo de una montellano. Es hija de un caporal, ¿no? Pues entonces, ¿cómo tal va a vivir? A partir de hoy... ...tu vida y la de tu hija... ...van a cambiar. Álvaro. Por lo que más quieras... ...no le hagas daño a nuestra hija. Es nuestra hija. Ya, ya, basta de mentiras. Es inútil que sigas defendiéndote. Tengo pruebas suficientes de tu traición. Ni más que voy a encontrar. Está bien. Si quieres creer en esa calumnia, créelo. Acúsame. No tengas compasión conmigo. Pero no desquites tu odio con Alina. ¡Con ella no! Álvaro. Algún día te vas a arrepentir de eso, ¿eh? A nuestra hija no le vas a poner un dedo encima. Y no mientras yo viva. Vaya. Ya no lloras. Ya no suplicas. Ahora amenazas. Pues hace una cosa. No hubieras pensado antes de cometer a tu arterio. Antes de traicionarme. Antes de tener una hija con otro. De tenerme engañado durante tantos años. Te va a costar muy caro, Soledad. Pienso que este viaje nos viene muy bien a los dos. Ya sabes que me encanta viajar. Pero, ¿vamos a estar mucho tiempo en Canadá? Bueno, creo que varios años, mujer. Mientras dura el contrato y la construcción del puente y las carreteras. Seguramente vas a hacer un trabajo excelente. Porque mi marido es el mejor ingeniero de Puebla. No exageres. Es la verdad. ¿Sabes? Me gustaría que Alina nos acompañara a Canadá. Me he acostumbrado tanto a ella en estos tres años que ha vivido con nosotros. Alina tiene a sus padres y no creo que Álvaro le permita viajar en este momento. Pero al igual que tú, quiero muchísimo a Alina. Alina pudo ser tu hija si Soledad hubiera aceptado casarse contigo. Blanca. Blanca, yo soy muy feliz a tu lado. No te hace falta nada. Mentiroso. No, de verdad.